Con tres medallas olímpicas consecutivas, la taekwondoín María del Rosario Espinosa reflexiona sobre si continuar e iniciar un nuevo ciclo olímpico para aspirar en Tokio 2020, a igualar la gesta del clavadista Joaquín Capilla Pérez, mayor medallista olímpico de la historia de México. Aún no lo sé, no es algo que yo haya decidido en este momento o que esté decidiendo, simplemente voy a pensar si yo sigo o no, porque también es complicado, la mente se cansa, el cuerpo se cansa y si yo quiero y lo deseo, lo voy a hacer, pero si yo veo que no es algo que quiera, yo digo ya, no lo voy a intentar porque no lo voy a lograr si yo no lo quiero, si yo no lo desmigue. Con 28 años, tiene la posibilidad de aspirar a situarse al nivel de Joaquín Capilla, el clavadista mexicano, que obtuvo bronce en Londres 1948, plata en Helsinki 1952 y doble medalla en Melbourne 1956. Menos de 24 horas después de obtener una plata en Río 2016, con un oro en Pekín 2008 y un bronce en Londres 2012. Espinosa ya es la mayor atleta femenina olímpica de México. Me sentí ayer como no tan contenta por esa final, no fue como algo que me quedara como satisfecha, porque sentí que fue un combate muy pasivo, también no lo podía hacer de otra manera porque la competidora de China no me lo permitía. Ella la verdad que es una competidora con mucho talento, pero bueno, creo que fue para mí un privilegio. Espinosa iniciará ahora unas vacaciones tras concluir un ciclo de entrenamiento muy desgastante para el cuerpo y la mente. Son muchos sacrificios, mi principal sacrificio es mi familia, el hecho de que no estoy cerca de ellos, que no convivo, convivo muy poco, si acaso dos veces al año, pero al final es donde se construyen las medallas olímpicas, con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación del día a día, con todo un trabajo de equipo y es así como yo he conseguido mis medallas, un trabajo de equipo, un trabajo del día a día, de estar siempre entregando no solamente el físico, el alma, sino el corazón en cada entrenamiento porque ahí es donde se construye la medalla, todos los días traté de poner un pedacito de mi medalla, un pedacito de mi medalla. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.